¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Se nos acaba ya mayo y ponemos punto final a Guías of War, el juego de tablero. Espero que os haya gustado el juego. Durante todo el mes hemos podido ver su contenido, hemos podido ver sus normas y hemos podido ver la partida. Un juego que yo tachaba de difícil y que ciertamente lo es, aunque con una estrategia correcta sí que puede llegar a ser bastante más asequible. Para mí, os lo he dicho y lo repito, la clave del juego es las reacciones de proteger. La mejor defensa es un buen ataque. Hay que atacar a los locusts antes de que nos ataquen a nosotros. De todas maneras, si lo que queréis es un verdadero infierno, probad el modo Horda, la misión 7, la que viene después de las 6 misiones base, para poder ver cuánto tiempo aguantáis de pie y si sobrevivís. Es el momento de preguntar, ¿qué tal el juego? ¿Recuerda el videojuego? Yo creo que sí, insisto, no he jugado mucho, he jugado alguna partida al videojuego, pero no mucho, no soy mucho de videojuegos. Y la verdad es que en mi caso ha sido al revés, yo conocía el juego de tablero antes de jugar al videojuego, pero creo que el videojuego y el juego están muy a la par en cuanto a ambientación. El juego de tablero también nos mete esa opresión de todos los locusts apareciendo, poca munición y a ver cómo salimos de esta. Es un juego que tiene un acabado excelente, las miniaturas son muy, muy buenas, de muy buena calidad y quizá se eche en falta que haya más. Debo decir que las cartas también son buenas, no son papel de fumar, aunque tampoco son cartas como las de Arkham y en general todo está bastante bien acabado. El hecho de que el tablero sea modular y de que las misiones sean cartas, como habéis visto, se pueden expandir fácilmente, es un punto a su favor. Nos permitirá, digamos, dar más horas de vida a este juego con más opciones disponibles y esperemos que salgan más. Puntos positivos aparte de estos. Bueno, en primer lugar la diversión es un juego muy divertido que nos permite un modo solitario, poder jugar uno solo está muy bien. Su estructura de misiones no está mal porque nos recuerda precisamente al videojuego, es decir, va por fases y podemos ir intentando superar las fases para poder ir avanzando en las misiones, lo cual nos da bastante continuidad al juego y, como digo, como decía hace un momento, la calidad es excelente y la representación de las miniaturas, tanto de la CGO como de los locusts, es muy buena. El sistema de juego está bastante bien y, aunque peca en ocasiones de dificultad, hay quien lo tache un poco de desequilibrado porque los locusts tienen bastante más ventaja, pueden atacar, sobre todo pueden atacar de lejos sin penalizaciones, eso es quizá lo más grave, pero además tiran bastantes dados, pero bueno, que con una estrategia adecuada sí que podemos jugar bien. Debo decir que el juego es más sencillo cuantos menos jugadores hay, porque cuantos más jugadores, más interactúan los locusts. Pasan algunos juegos de estos que cada fase de enemigos después de cada fase de jugador se equilibra según el número de jugadores, pero tiende a dificultar cuantos más haya. Puntos negativos. En primer lugar, su precio. Es un juego caro, muy caro. Realmente no trae tanto plástico, aunque es plástico de calidad, como para, digamos, tener ese precio de cerca de 80 euros. De todas maneras, sí que, insisto, es de calidad. En segundo lugar, quizás 6 misiones no sean muchas, podrían haber puesto alguna más porque solo son cartas. O si no vienen aquí, por lo menos podrían haber sacado más packs de expansión de misiones para poder ampliar las horas de juego de Gears of War, porque el juego de verdad que se lo merece. Y si debo poner alguna puntualización más negativa, decir que está mal que no nos hayáis puesto miniaturas para todos los locusts. Podrían haber venido para diferentes modelos para todos. ¿Por qué dejar así? Parece que queda un poco a medias. De hecho, cuando yo lo vi la primera vez pensé, bueno, esto es que van a sacar una expansión con las miniaturas que faltan. Pues no, tampoco. Por lo menos no a día de hoy. Tenemos las que tenemos. Es más, como habéis visto ya en el vídeo de ayer de la expansión del pack de misiones, hay nuevos locusts que tampoco tienen miniatura, utilizan miniaturas existentes. Así que quizás ahí se queda un poco cojo. Y, por otro lado, simplemente podrían haber añadido, podríais haber añadido quizás unos cuantos datos más, que en algunas ocasiones se pueden hacer un poco cortos. Por lo demás, el juego excelente. Ya habéis visto que le he dado una nota muy alta, es uno de mis juegos favoritos, no el que más, pero uno de mis juegos favoritos. Y os lo recomiendo fervientemente. Si os gusta este estilo de juegos, que es muy, muy propio de Cory Konezka, seguro que Gears of War os encantará. Dadle una oportunidad. No os perdáis esta noche el tráiler del juego del mes de junio, a ver qué nos depara. Y, como digo siempre, gracias por vuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!